porque hablo jorge real el ex amigo de ventura este hoy no sé que hoy como lo definimos como un archienemigo como vendría a ser porque dijo algo muy feo de vos dijo que ventura es un meme de él mismo eso dijo de vos de qué de él no de vos ventura real y un meme de mí mismo no lo escuchaste no te preocupes se lo mostramos en televisión a ver la respuesta qué pasa con ventura vas a accionar contra él sí sí ya accioné con él sí claro pero aventura se terminó transformando en un meme del mismo yo no me peleo con él yo no me peleo con él nunca me vas a encontrar peleándome con él que es lo que busca lo que se busca que yo salga a responder pero no me voy a pelear vengo de morirme te podrás imaginar que por eso salvo lo de mi hija que sí es importante todo lo de alrededor he decorado pero a mí lo que más ruido me hacía en general de tu práctica o de la práctica de aventura era la cosa media como amenazante viste como yo tengo esto entonces no joda conmigo porque si no te voy a si no te voy a matar había pero había una cosa como media extorsiva nada nada cero no nunca extorsioné a nadie nunca le pedí nada no digo que lo hayas llevado a la práctica pero era para ganar billete para ganar billete el video era un juego un juego era para vender la noticia pero yo en realidad no soy ni siquiera periodista yo soy un gran vendedor ni siquiera soy un gran vendedor yo te vendo bien el vasito este todo te lo vendo pero es eso yo tampoco me llame consigo periodista bueno eso era que lo reconociera porque había dicho que era un mercenario hace un par de años en la revista noticias en su tapa diciendo que él decidía en función del mejor postor esto ya lo dijo él hace un ratito hablé con francesco su nieto mi nuevo amiguito con quien mantuvo una charla cortita tierna mientras su mamá se estaba bañando y me dijo que me iba a llamar después porque volvió de córdoba volvieron solitos creo que yo era el único que sabía que estaban viajando y que estaban volviendo se lo quiero decir porque a lo mejor hay gente que le importa no y es cierto soy un meme pero a un meme y bueno lo ponés de apoderado de un pandora paper con nombre y apellido busquen vayan todos los que estén viendo este programa busquen en google y pongan pandora paper ventura pandora paper ventura y van a ver todos los recortes de la época que salieron diciendo que yo era el apoderado de real en las islas vírgenes donde habían hecho un movimiento económico y bancario en una entidad británica teniendo que recibir durante semanas y semanas el llamado de muchos economistas entre ellos hubo al con adam un para el diario la nación que me llamaba a ver cómo era yo el apoderado de real en los pandora pero cuál es la explicación de que no sé si es bueno o es malo a ver será apoderado de algo de pandora paper sabes que son no sabes que son a ver pero son capitales fugados a ver que edad es una sociedad offshore a priori es una empresa significa fuera digamos del país a ver bueno buscá buscá a ver si yo tengo allá en la ciudad a ver acá lo que figura es ventura fue nombrado en la sociedad para ser partícipe de decisiones importantes de la empresa incluida la posibilidad de ordenar transferencias bancarias y operaciones de valores de acuerdo a los documentos encontrados en pandora paper nunca lo supe a ver es el presidente según esto quién vos yo soy el presidente bueno que me explica real no pero nunca lo denunciaste por eso porque eso es muy grave que te ponga que vos estés en la nómina de una disculpame a ver yo te digo yo soy compañero tuyo yo soy compañero tuyo soy compañero tuyo soy periodista vivo de mi profesión no vivo del paper este no tengo ni idea qué es y al conada que me llamó al con adamón me llamó investigando porque esto fue una denuncia que hicieron periodistas de reputación internacional que me vino a buscar a mí ahora digo cómo apareció que yo soy el representante quien firmó quien utilizó mi documentación pero para ventura pero falsificaron tu firma estás diciendo no lo sé cómo a ver cómo está resuelto yo de apoderado de una situación que no firmo vos alguna vez firmaste algún papel le firmé por un tema de las hijas sí 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 otras cosas no me explicaron del pandora este que de la tiene mucha confianza con la otra persona viste que a veces no lees lo que firmas bueno quiero chequear hay una información por el nombre te suene y recuerdes algo la sociedad se llama no y antes trading limited está en las islas vírgenes británicas o estaba y que a ver si no cerró el beneficiario final era o es jorge real junto a sus hijas morena y rocío bueno y vos figuraba así está esto está en los documentos del consorcio internacional de periodistas yo el día 8 el día 8 voy a la explicación según el propio real en su momento le contestó a los periodistas dice que las inversiones de no y antes trading limited para las cuales fue creada no se concretaron las inversiones no se concretaron y aclaró que ya no tiene dinero ni propiedades en el exterior fuera de la argentina ya que los activos que tenían en el exterior los declaró ante la fip en 2016 a partir del blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de mauricio macri cuando hacía la tapa de roly stone con mauricio macri y hoy está trabajando en todos los medios del oficialismo entonces se justifica su autodefinición de mercenario donde iba por el mejor postor antes era el amigo de mauricio macri y tomaba el té en su casa y hoy cambió su camiseta lo que yo digo yo quiero que me expliquen cómo apareció ventura en esto bueno se amplía la información también a ver más acá lo que dicen es que a vos se te asignó la decisión de poder hacer operaciones de valores y transferencias bancarias vos eras el encargado de los números como el gerente perdón algo así como el gerente de la empresa ponele el que autorizaba las transferencias bancarias no armaste una sociedad con real y las hijas de real no perdón no te pregunto no es lo que me asignó fue el futuro de sus hijas si eso lo asesinaban donde está en alguna de las informaciones hablaban que tenía miedo de que de dejar con determinadas personas a sus hijas eso lo dijo jorge real en declaraciones que están publicadas y yo tengo la documentación que voy a llevar el 8 de agosto para que él me explique y el 8 de agosto le haces pedir explicaciones también de los pasos no lo voy a no lo voy a demandar lo voy a demandar civilmente y penalmente porque esto es un delito esto es un delito ventura que esperas que suceda el 8 de agosto no sé ni me importa yo voy a ir como corresponde a donde tenga que ir y todo y taber tenés documentación para todas las cosas de las que hablas sí esto esto sale lo que ustedes están leyendo está publicado publicado en portales a ver cuando dicen ventura dice ventura dijo la única declaración que hice fue al con adam un cuando me llamó para ver si sabía algo y yo le dije no sé luís ventura figura que pasa que el que descubre algo de esto porque da más explicaciones real en su momento a los de la nación bueno quiero dice en su momento dice real cuando estaba casado esa sociedad se había hecho para comprar unos bienes en miami una época en que le fue bien al final no hizo nada no compró nada ni hizo ninguna inversión en 2016 la poca guita que tenía la trajo con el blanqueo y no quedó claro nada afuera ok claro entonces él abrió una sociedad para operar luego blanqueó los capitales en el blanqueo de macri fue bastante benévolo en lo que fueron sus declaraciones en el día de ayer que un amigo no devuelve gentilezas por carta documento recibí la carta documento voy a estar ahí el 8 de agosto espero que estés espero que no vaya a ser que vaya tu abogado sol igual es por zoom no me importa espero verte la cara quiero ver esta cara en ese horario como en ese horario creo que tiene radio porque a qué hora de las audiencias en el horario donde él tendría que estar en radio como quieren como quieren entonces confrontar carián seguramente va a ser lo que hizo toda la vida esconderse detrás de su cuerpo de abogados cosas que yo quisiera que fuera la cara en la justicia en televisión en radio donde vos quieras en la esquina donde vos quieras habla todo el tiempo de la de que estuvo infartado no y es como una justificación no no es la primera vez pero vos también vayan 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 en otras internaciones que hubo usted un montón de bueno muy bien esto entonces seguramente haya novedades luego del 8 de agosto el día de la audiencia en donde supuestamente ventura se va a encontrar con jorge real y bueno charlarán lo que haya que charlar estará real no estará real sabremos el 8 de agosto